Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Se cumple un año que subimos el especial del Mundial de Argentina 78, un video con el que la rompimos todas. Va camino a las 3.500 visitas y es hasta el día de hoy el video más visto de nuestro canal. A raíz de ello quisimos hacer la segunda parte de este video. Por eso, queridos amigos y amigas, los invito a que se acomoden y se preparen para disfrutar de este especial de Argentina 78, parte 2. Presentación y comenzamos. Y como dijimos aquella vez, vamos a hablar del Mundial 78. Como ya todos saben, en el 78 se realizó en nuestro país el primer y hasta ahora único Mundial de fútbol. Argentina ya había tenido la intención de ser sede en el 38, en el 62 y en el 70. Pero en el 38 elegido fue Francia, en el 62 Chile y en el 70 México. Este último país también quiso ser sede en el 78, pero teniendo en cuenta que había sido elegido para el 70, se dio cuenta solito de que las chances de que lo elijan eran prácticamente nulas y por eso, de manera voluntaria, retiró su candidatura. Esta sede fue elegida el día 6 de julio de 1966, cuando en Londres se realizó el Congreso de la FIFA. Y además de que ese día se eligió a Argentina como sede del Mundial 78, también quedaron elegidos Alemania Federal como sede del Mundial 1974 y España como sede de 1982. Hasta ese entonces, Argentina nunca había podido ganar un Mundial. Había llegado a la final en el primero que se disputó en 1930, pero cayó en la misma ante el local Uruguay. Por eso, en aquel año, los jugadores sabían que estaban ante una oportunidad que si la dejaban pasar, iban a arrepentirse el resto de su vida. De local y con el apoyo del público, sabían que era una chance inmejorable. Además, el plantel contaba con grandísimos jugadores, como el Vato Filiol, Leopoldo Jacinto Luque, Estolo Gallego, Daniel Pasarela, Mario Kempes, entre otros. Pero el 19 de mayo de aquel año 78 ocurrió algo que, futbolísticamente hablando, causó mucha conmoción en los hinchas y en los periodistas. El plantel se componía con una lista previa de 25 jugadores. Al final debían quedar 22, por ende, 3 se quedarían afuera. El 19 de mayo del 78, el técnico César Luis Menotti dio la lista definitiva y ahí se supo que los 3 jugadores que quedaban afuera de este Mundial eran Bravo, Botanich y nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. En aquella época, Diego tenía tan solo 17 años. Sin embargo, ya deslumbraban argentinos juniors con su magia y su talento a la hora de jugar al fútbol. Sin embargo, él contó, muchos años después, que se la veía venir. Esto es algo que lo reflejó en su biografía Yo soy el Diego del Agente cuando contó que su descubridor, Francis Cornejo, lo encontró llorando en la habitación un día antes de que Menotti diera la lista definitiva porque se la veía venir que se quedaba afuera. El técnico César Luis Menotti no dio muchas explicaciones de por qué dejaba afuera a Diego Maradona, aunque muchos años después se supo que era porque tenía miedo de quemarlo. Además, el recordado jugador, queridísimo por el pueblo, Leopoldo Jacinto Luque, contó que Menotti en varias ocasiones le había confesado esto de que tenía miedo de quemarlo porque era muy chiquito todavía, además de que era un excelente jugador y de que sobresalía, pero que también sabía en el fondo que en el futuro Diego iba a jugar mínimo unos tres o cuatro mundiales y que por lo menos uno iba a ganar. Por su parte, Maradona en su biografía, cuando él contó que un día antes de que era en la lista ya estaba llorando en su habitación porque se imaginaba que no iba a ser convocado, también contaba en ese mismo libro que él piensa que el flaco Menotti tenía debilidad por el jugador Valencia que lo terminó eligiendo a él y también porque en ese momento el periodismo había instalado una campaña a favor de Norberto El Beto Alonso para que él sea convocado y Diego quede afuera. Si hablamos del Mundial 78, por supuesto que es inevitable hablar del partido entre Argentina y Perú que terminó ganando Argentina por 6 a 0. Ese partido estuvo y sigue estando y seguramente con el paso del tiempo seguirá estando envuelto en medio de sospechas. Contábamos en la primera parte de este video que ya las sospechas habían comenzado un tiempo antes porque Brasil, Polonia y Argentina y Perú tenían que jugar a la misma hora y sin embargo sobre la marcha la organización determinó que Brasil y Polonia jueguen unas horas antes que Argentina, lo cual les permitía al seleccionado local especular con el resultado y salir a la cancha sabiendo por cuántos goles tenía que ganar o cuál era el resultado que debía obtener para poder clasificar a la gran final. Pero hay otra versión de los hechos de las cuales sabemos que realmente ocurrió pero que no se sabe si realmente influyó en el desarrollo del partido y es la Operación Cóndor. La Operación Cóndor bastaba en aquellas épocas en las operaciones entre las dictaduras de América Latina. Como todos saben en 1978 en Argentina gobernaba un terrorismo de Estado desde 1976 al igual que en Perú. En aquel entonces el dictador de Perú era Francisco Morales Bermúdez y algunos minutos antes del partido con Perú en la cancha de Rosario Central en la ciudad de Rosario. Obviamente Videla ingresó al estadio peruano, estuvo reunido con Francisco Morales Bermúdez y se dice que ahí llegaron a un acuerdo que se efectivizó un tiempito después de que Argentina le regaló dos barcos llenos de toneladas de trigo. Se dice, si bien no está confirmado, que Videla le hizo esta promesa en el vestuario minutos antes del partido y que eso habría influido para que, supuestamente, la selección peruana vaya para atrás. Por su parte, y citando nuevamente al queridísimo y recordadísimo Leopoldo Jacinto Luque, él contó que si ese partido hubiera estado arreglado directamente se hubiera negado a jugarlo. La cuestión es que al día de hoy, si bien las sospechas siguen estando, no sabemos a ciencia cierta, si realmente ese 6 a 0 se produjo porque Argentina necesitaba ganar por goleada y por la calidad y el empuje de sus jugadores, logró semejante goleada o porque realmente Perú se dejó ganar. La cuestión es que Argentina clasificó a la final en la cual, como todos saben, enfrentó a Holanda. La misma se definió en el tiempo suplementario porque en los 90 empataron 1 a 1. Bueno, hay una jugada en el tiempo suplementario que todos conocen de un remate holandés que pega en el palo, lo cual hubiera significado el 2 a 1 para Holanda y el primer campeonato mundial para esa selección europea. El Pato Filiol, arquero argentino, contó que si esa pelota hubiera entrado, seguramente los jugadores de aquel plantel de Argentina 78 serían agucheados y recordados. De manera negativa, como los jugadores brasileños de Brasil 50. Y bien queridos amigos y amigas de nuestro canal, hemos llegado a la segunda parte de este Mundial Argentina 1978 con el deseo y la ilusión de que tenga el mismo o más éxito que el anterior. Esperamos que les haya gustado y si así fue, como siempre les pedimos por favor que nos brinden su apoyo dejando un comentario en el video o un me gusta que nos ayuda muchísimo. Ya somos más de 200 suscriptores y queremos más. Por eso, si todavía no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas ahora. Es súper fácil y además gratuito. Apretás donde dice suscribirse y listo. Ya vas a ser parte de esta familia que crece y crece. Les mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.